Si tú no te pegas aquí, pegas aquí Si tú no vienes a donde mí, a donde mí Si no me pones a sudar, si no me pones a bailar Si no me pegas allá atrás, atrás, atrás Ella quiere besos, ella quiere que me le pegue y le suelte tu besos La tengo en calor que se derrita hasta el queso La bebé está dura, ese booty es bellezo, ese booty es bellezo Si tú no me dejas probar, si tú no me dejas bailar Yo lo que quiero es beber, yo lo que quiero es joder Hasta el amanecer Si tú no te pegas aquí, pegas aquí Si tú no vienes a donde mí, a donde mí Si no me pones a sudar, si no me pones a bailar Si no me pegas allá atrás, atrás, atrás Ella quiere que le de, que le de, que le de, que le de, que le de Oye, 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 todo el que no esté bailando Tiene cinco segundos Cinco segundos para llegar a la pista Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esto no se puede escuchar sentado, ¿oíste? Si tú no me dejas probar, si tú no me dejas bailar Yo lo que quiero es beber, yo lo que quiero es joder Hasta el amanecer Efecto de real change